Por ti Por ti, yo dejé de pensar en el mar Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti, la ternura se niega conmigo Por ti, la amargura me sigue y la sigo Por ti, me estoy volviendo loca de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti Por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video